Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquimicadepastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta Así que pueden apoyar al canal y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica Comprando el libro de bioquímica de Pastor Bien, hablar de bioenergética y para que sepan no es tan fácil Es decir, esto es un tema en el que incluye muchas cosas de la física Que hasta a veces los mismos físicos les cuesta mucho entender Entonces básicamente la bioenergética lo que es Es una ciencia pura aplicada a los procesos biológicos Es decir, la bioenergética busca entender la energía que está detrás de las reacciones enzimáticas Esas reacciones enzimáticas tienen unos procesos energéticos Que van a mantener al cuerpo humano en una eubiosis Para que tengan algunos datos sobre la energía Y varias cosas que vamos a ver el día de hoy Lo primero que deben saber es que la energía siempre va a estar en negativo en nuestro cuerpo Porque la energía que va a tener el cuerpo humano Siempre va a estar comprometida para usarse para algo Es decir, bueno, creo que en Venezuela hace mucho tiempo no hay efectivo Pero yo cuando estaba en Venezuela hacía este ejemplo siempre Y funcionaba mucho para entenderlo Por ejemplo, cuando yo me iba a cortar el cabello En Venezuela yo sacaba dinero del cajero Y por ejemplo, el corte de cabello costaba 300 bolívares Lo que sea Y cuando yo iba al cajero y sacaba el dinero del cajero Yo decía, voy a cortarme el cabello Y sacaba 600 bolívares Cuando yo me fui a Venezuela En el 2017 El billete más alto era el de 100 bolívares Y no había escasez de efectivo Y bueno, un montón de cosas Pero lo cierto es que yo iba al cajero Y sacaba siempre un poquito más Para tener efectivo también para otras cosas El cuerpo humano no hace eso El cuerpo humano no dice Necesito energía para suplir una reacción enzimática X reacción enzimática Y yo necesito, por ejemplo, 32 kilocalorías El cuerpo no va a decir Voy a sacar 40 para yo redondearlo Y tener ahí 8 por si acaso cualquier cosita Así no funciona el cuerpo humano Es decir, el cuerpo humano Trabaja de manera perfecta Con la producción de la energía Que exactamente se necesita Entonces es un proceso de acoplamiento Que funciona prácticamente perfecto De manera que siempre vamos a encontrar la energía Nunca la vamos a encontrar como Por ejemplo Yo sé que lo han escuchado Y dicen Una persona necesita 2000 calorías al día Si tú consumes menos de 2000 Estás en déficit calórico No sé qué Yo estoy seguro que han escuchado eso muchas veces Que eso realmente varía Porque hay personas que Cuyo Hay personas Cuyo balance energético Va a terminar siendo 1600 Muchas mujeres están realmente en 1600 No en 2000 calorías Entonces hoy vamos a hablar sobre bioenergética Y sobre la visión panorámica Del metabolismo Créanme que esto es nada En comparación a lo profundo Que puede ser la termodinámica Y cómo esto puede explicar Los procesos energéticos Que están detrás de la vida En el caso de la termodinámica Y bueno En el caso de la bioenergética Detrás de los procesos biológicos Muy bien La bioenergética entonces va a explicar Que va a encargarse De los cambios de energía Que van a acompañar A las reacciones bioquímicas La bioenergética va a ser Algo importantísimo Y es que Ella va a determinar Si una reacción va a suceder O no va a suceder La bioenergética No te habla de tiempo No te habla de inicio No te habla de final La bioenergética No te va En la cinética enzimática Que fue el tema Que vimos anteriormente Que fue lo que estudió Micael Jiménez Ellos evaluaron En las enzimas Muchos factores Evaluaron Km Velocidad máxima Velocidad inicial Ellos determinaron Por ejemplo Cómo el pH Influía en la reacción enzimática Cómo la temperatura Influía en la reacción enzimática Y todo eso basado en el tiempo O sea La cinética enzimática Se va a basar en el tiempo En qué cosas me pueden Desacelerar O acelerar el proceso enzimático Y en Básicamente En conceptos Relativamente básicos Con respecto a sustrato Producto Y a todo el desarrollo General De las reacciones enzimáticas La bioenergética Por el contrario Solamente dice Sí o no La reacción Es posible O no es posible La reacción Va a suceder O no va a suceder En términos energéticos Un ejemplo Cuando ustedes quizás Eran más niños Iban y le decían A su mamá Que querían un juguete Qué sé yo La heladería Creisel Supra Y ustedes le decían Todas las características Que hacía la heladería Creisel Supra Y detallaban Puntualmente Todo lo que hacía Pero finalmente El papá Es el que dice Si sucede O no sucede Si sí lo iban a comprar O no lo iban a comprar Básicamente Eso hace la bioenergética La bioenergética Habla Cuantificadamente En números Y en este caso No estoy hablando de dinero Sino de energía Si la reacción Va a suceder O no va a suceder La bioenergética En sí misma Es una rama De la termodinámica Que estudia Las biotransformaciones Y la transferencia De energía En los sistemas Biológicos del cuerpo Yo de esto Lo he dicho muchas veces En YouTube Y también en algunos Videos que he dado Y he dicho que Los enlaces químicos Que hacen las biomoléculas Lo que hacen es Guardar energía Cuando yo creo Un enlace Yo almaceno energía En el enlace Cuando yo rompo El enlace Yo libero la energía Que está detrás Del enlace En una clase anterior Les había dicho Creo que en la clase anterior O en la otra Que di la otra vez Pero lo mencioné Dije que el ATP Es la moneda de la vida Así como en Venezuela Es el bolívar En México Es el peso mexicano Hay dólar australiano Cada país Tiene su propia moneda El cuerpo humano Tiene su propia moneda Y esa moneda Es el ATP ATP significa Adenosintrifosfato Y vamos a hablar Un poco del ATP El adenosintrifosfato Va a ser la moneda Energética de la vida Y esa moneda Energética de la vida Funciona Es que es tan El ejemplo es tan perfecto Que funciona igual Que el dinero Que nosotros manejamos Es decir Tú tienes una cosa Que se llama papel moneda Que puede ser El dólar americano O el bolívar venezolano Ese bolívar venezolano Está basado En un respaldo Usualmente los países Tienen respaldos en oro Y la cantidad De billetes Que existen Es equivalente A la cantidad De oro Que tienen En su reserva Bancaria En el banco central Hay países Que no Hay países Como Estados Unidos Que el patrón Eso le llaman Patrón oro No existe Sino que tienen Un patrón Confianza Eso es Supremamente raro Pero básicamente Estados Unidos Le pone un valor A su dinero En base a la confianza Que la gente tenga En el imperio norteamericano Y ellos tienen Algo que se llaman Bonos Y los bonos Que son otro papel Son los que respaldan La economía De Estados Unidos Entonces Asimismo como el papel moneda Está respaldado Con algo más Así absurdamente En Estados Unidos Está respaldado El papel moneda Con otro papel Que básicamente Todo es ficticio Todo es una burbuja Hay países más serios En donde realmente El dinero En papel moneda Está respaldado En oro Hay algunos países Irresponsablemente Que imprimen Más billetes Que realmente El oro que tienen Eso es lo que causa Inflación Lo ha hecho Argentina Lo hizo Venezuela Con su inflación En 3 millones Por ciento Y lo hacen Muchos países Irresponsables Que lo que hacen Es imprimir más dinero Sin tener el suficiente Respaldo El punto es Que el ATP Vendría siendo El papel moneda Y el patrón oro El respaldo Viene siendo La energía Per se La propia energía Es la que está Almacenada En el ATP Es decir Que el ATP Es solamente un vehículo Que va a transportar La energía Por el cuerpo Va a ser El método De pago En donde está Almacenada La energía Con la que van a suceder Todas las reacciones Espero que eso sea entendido La bioenergética Entonces Es una rama De la termodinámica La termodinámica A la vez Es una rama Es una rama De la física Que estudia Los estados De equilibrio Y los sistemas Reales Siguiendo métodos Experimentales Con magnitudes Extensivas ¿Qué son magnitudes Extensivas Pastor? Son La temperatura Es una magnitud Extensiva La presión La entalpía La energía interna El volumen La entropía Todos esos conceptos Los vamos a ver A continuación Son esencialmente Estas magnitudes Extensivas Las que van a ser Parte del método Experimental De la termodinámica La termodinámica Va a tener Dos leyes Realmente importantes Esta la agregué Como cosa extra La primera ley De la termodinámica La han escuchado Ustedes Miles de veces Y es La energía no se crea Ni se destruye Solo se transforma Toda cosa Que exista Tiene que tener Energía Porque si no Se viola El principio De conservación De la energía Que explica Que la energía No se crea Ni se destruye Solo se transforma La segunda ley De la termodinámica No Posiblemente Nunca la hayan Escuchado Dice La entropía Aumenta En todo sistema Para que la reacción Pueda suceder Es decir Que la segunda ley De la termodinámica Nos implica Que la entropía Debe siempre Aumentar Nunca puede Disminuir Pastor Hasta este punto No nos has dicho Que es la entropía La entropía Es el grado De desorden Molecular El desorden Molecular Es lo que va a hacer Que las reacciones Sucedan Porque se tiene Necesariamente Que cumplir La segunda ley De la termodinámica La ley cero La agregué Extra Como para conocimiento General Simplemente explica Que todo cuerpo Tiene una termopropiedad Llamada temperatura Empírica cero ¿Cómo es aplicable La ley cero Al día a día? Si usted agarra Dos vasos de agua En un vaso de agua Pone agua Que sale de la pila A temperatura ambiente Y en otro vaso Pone agua fría De la nevera Y en ambos vasos Pone dos cubos de hielo Idénticos Recién sacados De la nevera Lo que va a pasar Al cabo de 10 o 15 minutos Es que El vaso Que tenía agua A temperatura ambiente Los hielos van a estar derretidos Y el vaso Que tenía temperatura fría Del agua Va a conservar Más tiempo El hielo También se va a derretir Pero va a durar más Lo que significa Que un cuerpo Puede transferir Su energía En este caso calórica A otro cuerpo Y lo que pasaría En el vaso Que tiene agua Agua De temperatura ambiente Con el hielo Lo que va a hacer Es que El hielo Va a empezar A pasar Su temperatura Al agua Del medio Esencialmente Pasa cuando Alguien tiene frío Y lo abrazas Y ese tipo de ley Se aplica para muchas cosas Entonces Cuando usted quiera conquistar A una dama Usted le dice Vamos a aplicar La ley 0 Muy bien Las leyes son aplicables A los sistemas Entonces ¿Qué es un sistema? Los sistemas Están dentro del universo O lo que nosotros Conocemos como El universo En la física Es lo siguiente La suma De un sistema Con su entorno Es igual al universo Es decir Que el universo Está compuesto Por el sistema Y lo que lo rodea Eso es el universo El universo Esto es el universo En la física El universo Puede ser aplicado A algo en específico O podemos estar hablando Del universo Que todos conocemos Por cierto El universo Tiene 100 mil Millones de años luz Es el tamaño Del universo Y se ha medido Se ha medido Muchas veces Con mucha precisión El universo Es plano Y se expande Y el universo Visible Es ese universo Que hemos medido Muchísimas veces Que tiene 100 mil Millones de años luz Todo lo que está Por fuera de eso Es lo que se conoce Como los multiversos Que está muy de moda Ahora con esto Del universo Cinematográfico De Marvel Pero el universo Enteramente El universo Visible Que puede ser Aplicado A un sitio En específico A un lugar En específico O al universo Entero Como lo conocemos Va a estar dividido En un sistema Rodeado de su entorno Que a su vez La suma de esas dos cosas Es el universo Tenemos tres tipos De sistemas Por eso aquí dice Real o imaginario Eso es lo que estoy Tratando de explicar Puede ser real O puede ser imaginario Los sistemas abiertos Es en donde va a haber Un intercambio De energía y materia Entre el sistema Y el entorno Entonces al haber Un intercambio De energía Entre el sistema Y el entorno Decimos que el sistema Es abierto El ejemplo es cuando A un carro Se le coloca gasolina Se le coloca la gasolina Al carro El carro anda Y a medida que el carro Conduce Libera unos gases Y devuelve El carro sería el sistema Devuelve la energía Al entorno Un sistema cerrado Es aquel en donde Solo se intercambia Energía entre el sistema Y el entorno Pero no se intercambia Materia Un ejemplo De un sistema cerrado Puede ser un reloj Ok Del reloj No sale ni entra Materia de él Pero es capaz De medir el tiempo En el sistema aislado No hay muchos ejemplos Se cree que existe Pero no hay tampoco Un ejemplo muy tangible Yo lo intento explicar Como con un vaso contigo Imagina que tú pongas agua En un vaso contigo Lo cierras Suponiendo que Obviamente si lo metiste Metiste materia Evidentemente Pero supongamos que Después de haberlo cerrado Ya nada puede salir O entrar de él Claro Si apoyas el botón Ok Lo que sea Pero no puedes Si agarras el vaso contigo Y lo metes debajo De la pila del agua No va a entrar nada en él Y asimismo Si lo pones de cabeza Nada va a salir de él tampoco Eso es lo que entendemos Como un sistema aislado Es aquel en donde No hay intercambio Ni de materia Ni de energía Entre el sistema Y el entorno Y esto Era lo que quería mostrarles El sistema es este Y este es el entorno Y todo lo que estamos viendo Es el universo Todo esto es el universo Entonces Puede ser que yo tenga Un sistema más grande Con un entorno menor Asimismo puedo tener Un entorno más grande Con un sistema más pequeñito Pero fíjense que Estas líneas Nunca van a crecer Yo puedo cambiar el sistema Y al yo hacer el sistema Más pequeño El entorno es más grande Si yo hago el sistema Más grande El entorno es más pequeño Pero nunca crece De aquí para afuera ¿Por qué? Porque la energía No se crea Ni se destruye Solo se transforma De manera que Esta imagen Cumple la primera ley De la termodinámica La energía La energía que hay Entre el sistema La energía y la materia Que hay entre el sistema Y el entorno Como sea que se comuniquen El sistema y el entorno De manera abierta De manera cerrada O que no se comuniquen De manera aislada La sumatoria Del entorno Y del sistema Siempre va a ser la misma Porque se tiene que respetar La primera ley De la termodinámica